Antes de retirarse por completo del boxeo, Jackie Nava quiere aumentar su legado dentro de los encordados. El dejar una huella imborrable para ser recordada como una de los emblemas del pugilismo femenil. Así lo expresa la tijuanense en charla con el Universal. Desde su concentración de entrenamiento en Jiquipilco, Estado de México. Para mí, más que pelear con alguien, con alguna peleadora o algo, es dar buenas peleas que a la gente le guste. Siempre me ha llamado la atención la técnica, el boxeo. Mi intención ya como deportista es dejar huella en México por batallas buenas, emocionantes, como han sido las de la guerrera, que de repente que me he caído y solito se ha dado todo, solito se ha llegado todo. Pero más que nada dejar huella como boxeadora realmente y de alguna forma ser un icono. No más ser una deportista y ya, sino buscar esa huella para todos los que vienen atrás, que pues de hecho ya vienen atrás y nos van empujando. Por este motivo es que la princesa azteca aceptó el reto de volver a buscar coronarse con el cetro del Consejo Mundial de Boxeo en peso supergallo, una diadema que ya en alguna ocasión ostentó. Para conseguirlo deberá derrotar este sábado la jamaicana Alicia Ashley, en la Arena Ciudad de México. Pues ya fui campeona pero ya no lo tenía, así que se dio la oportunidad otra vez de pelear por el CMB, la verdad que es uno de los más importantes para nosotros y orgullosamente fui la primer campeona del CMB y siempre hemos, siempre se ha estado ligada pues de alguna o de otra forma y pues qué mejor que regresar por ese título y pues qué mejor que en la Arena Ciudad de México. Acompañada por su esposo y su hija en una concentración de altura, Jackie Nava aún se cuestiona sobre su regreso. No era como lo tenía planeado años atrás, pero tampoco estaba en sus planes el regresar con tanta fuerza al boxeo. Yo también me hago la misma pregunta porque yo también cuando, de hecho antes de tener a Frida yo decía yo tengo que tener a mis hijos y ahí ya me voy a retirar, voy a disfrutar a mis hijos. La verdad que estoy disfrutando a mi hija y estoy queriendo regresar porque primero que nada fue como un reto propio, fue un reto propio en volver a estar otra vez de nuevo, subí mucho de peso la verdad, no me, ni siquiera pude subir fotos porque la verdad me da vergüenza por tanto peso que había tenido, pero quise volver a lo mío, quise volver a lo mío, a estar dentro del deporte. Corría, de todo nadaba, de todo, de todo empecé a hacer por querer, por querer regresar a mi peso y sentirme otra vez ligera, ¿no? La campeona interina Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo día a día se prueba a sí misma sobre si su físico aún le permite boxear y tal parece que permanecerá varias batallas más. Con imágenes de Adrián Moreno e información de Alejandro Rodríguez, El Universal Televisión.